...y hacer referencia a los casos de violencia, violencia de género, justamente porque el país hoy está exigiendo justicia por el femicidio de una nena de 11 años, de Sabina, asesinada en La Rioja, doctor. Exacto, sí, tenemos este juicio que empezó la semana pasada, esto pasó ya hace tres años y recién ahora empieza este juicio. Esta chica era una adolescente de 11 añitos, tenía sueños, quería ser fotógrafa, era una luchadora de su comunidad porque sus padres eran bolivianos y quería que estudiaran y lamentablemente fue a hacer unas compras, desapareció. Hay una persona que está acusada, pero bueno, la familia cree que pueda haber participado más, así que digo justicia no va a haber porque la vida a nadie le devuelve a Sabina, pero sí desde los medios, de las redes, cada uno tenemos que visibilizar, educar y cuidar para que esto no pase más porque duele en el alma realmente, Julieta. Seguro, seguro, y también por supuesto vamos a hacer referencia, doctor, justamente se cumplen dos años de la desaparición de Cecilia Basaldúa en nuestra provincia de Córdoba. El próximo 2 de mayo va a comenzar el juicio en Cruz del Eje, bueno, con el único imputado. Realmente, bueno, situaciones muy lamentables que nos toca vivir como sociedad, doctor. Exacto, yo siempre digo, es una cultura machista que lamentablemente genera violencia, no todos los hombres somos machistas porque esto también lleva a la confusión. La mayoría de los hombres respetamos, queremos y cuidamos a las mujeres, pero muchas personas, muchos hombres malinterpretan esta educación o no tienen educación sexual integral o no tienen cuidadosos en la familia y lamentablemente generan esta violencia, este desprecio por la vida humana, ¿no? Porque realmente es lo que pasa acá. Y bueno, hay que trabajar mucho, hay que visibilizar y bueno, el de Cecilia, con que estaba contando recién vos, es otro caso enigmático que hay que resolver y hay que darle una pena que sea ejemplificadora a él o los responsables, porque a veces aparece uno, pero se cree que pueden ser más, tal vez, ¿no? Seguro, trabajar, bueno, cada uno desde el rol que le toque justamente para visibilizar estos casos y principalmente para decir basta, ¿no?, a tanta violencia. Por eso también me parece oportuno mencionar, bueno, esta situación que está viviendo, bueno, con un caso que ha tomado...